hola amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo dar la goma laca tengo goma laca superblonde que es la más clarita desencerada que es con la que voy a dar más manos a la hierbera al principio le di de otra de la más oscura pero ahora ya le voy a dar de la clara esta es una mezcla bastante ligerita tirando normal bien primero lo voy a dar por dentro luego por fuera que será donde explique más como lo como verás es muy rápido lo que necesitan es un muy buen pincel porque cambia mucho aplicar los productos a brocha con una brocha buena una brocha de mala calidad lo que hay que aprender es a limpiarlas bien y les durará mucho ya les enseñaré también bien muy poca cantidad una película muy fina luego se verá mejor no sufra pero tengo que hacer el interior primero y ya está la tapa la tapa la he lijado menos por dentro porque como quiero hacer un ajuste preciso pues quiero que agarre más cuerpo entonces no estoy lijando entre capa y capa hasta que no vea que se atora un poco al bajar y entonces ella sí que empezaré a ajustar fino pero bueno aún quedan capas para eso como ven una pasadita luego les insistiré bueno y ya está hecho parece fácil pero bueno hay que dominar las manos y hay que hacerlo bien y se requiere práctica esta es la tapita lo vamos a hacer por dentro como es tan pequeño ni pongo más goma raca en la brocha una pasadita una pasadita y ya está igual me quedan áreas por cubrir pero no dejamos bien vamos a hacer la parte externa primero haremos esta entonces lo que utilizo es algún soporte para no tener que tocar luego la pieza y esto es fácil de sacar y no mancha como es plástico no se queda enganchado bien haremos el la testa se tiene que hacer empiezan dentro de la pieza y salen hacia fuera pero muy suavemente despegando empiezan dentro salen fuera empiezan dentro salen fuera empiezan dentro salen fuera mucho cuidado de no tocar el borde y como han visto prácticamente una pasada por cada lado la testa como absorbe más no es tan preocupante repetir ahora aquí ya sí que verán el sistema sirve para todos los barnices la diferencia entre pintar y barnizar es que pintar podemos ir dando brochacitos golpecitos donde no nos ha quedado introducimos más material con el barniz y sobre todo con la goma laca eso no hay que hacerlo solo hay que dar una pasada y ya está una y ya está una y ya está y si quedó mal pues se lijará y se arreglará y si nos saltamos un trozo lo mismo una y ya está este último brochazo que no tenía tanto material pues al final me faltó no vengo aquí a dar porque porque quedaría una marca de cuando empezado a poner entonces eso como se hacen muchas capas así que se pueden dar dos rápidas ahora porque acabo de cargar y hago lo mismo que la testa pongo mucho y ya he llegado al final eso es dar una capa de goma laca y de barniz si lo aligeran suficientemente al 50% de tapa poros es lo mismo y hay que conformarse y no hay que tocar más todo lo que desea puntear va en contra suya porque significa que le van a quedar un montón de marcas lo que se hacen es ahora trucos y sistemas para que el barniz no enganche tanto como llenarlo de aceite pero yo creo que es mejor aprender a hacerlo bien bien ahora lo haré aquí para abajo una y ya está una y ya está una y como les digo si queda mal pues después de 30 capas no se notará y ya está lo que sí que se nota es cuando se hacen excesos y cuando dejamos un montón de pintura entonces ya ven que es una cosa muy sencilla pero hasta a mí me cuesta la tentación de ver una cosa que lo has dejado mal y no repasarla pero es lo que hay que hacer aquí me recorte un vasito para que me quepa este más pequeñito y lo mismo vamos a cargar porque es la testa pero muy poquito ya ven que el pincel se vuelve la brochita se vuelve súper delgadita pero agarra y es muy dócil el pelo es súper blando no tiene nada que ver con una brocha de pintar de las baratas y muchas veces los resultados malos son por esto porque se gastan 30 dólares o euros o pesos en un barniz y luego se compra una brocha que vale céntimos porque la van a tirar porque no las limpian pues no hay que aprender a limpiarla y comprarla buena y gastarse dinero pero te durará pues como esto no se tiene años pero si cada vez la limpiamos bien dura muchísimo porque la calidad ya de la misma materia hace que se limpie mucho mejor y que no se queden residuos todo ayuda y todo conviene ni el dinero gastado en estos productos clásicos pero de calidad no se engañen que está bien invertido ahí y para arriba ahí me quedo un agujerito porque claro al estar hablando estoy muy centrado pero se deja no se vuelve a tocar hasta que no se vuelva lo bueno de la goma laca es que seca muy rápido pero eso no significa que le podamos dar manos rápido miren cómo voy a hacer esto desde aquí aterrizo y salgo para allá y rápido para acá aquí igual para acá y para acá y si me queda un trozo como le voy a dar 20 veces supongo que verán que quedaron pues no me preocupa y eso es todo ahora tenemos el pincel que se puede hacer se puede limpiar con amoníaco el amoníaco es mucho mejor que el alcohol limpia más más rápido y es más barato o sea que un litro de amoníaco vale como tres veces menos que uno de alcohol entonces sumergirla en amoníaco y luego limpiarla con agua caliente y jabón muy bien varias veces voy a tardar el doble en limpiarla que lo que he tardado en barnizar eso es lo que muchas veces no se entiende cuando se empieza y por eso salen las cosas mal porque no dedicamos el tiempo suficiente ni a preparación ni a post realización de lo que sea entonces si van a dar más manos rápido sino si van a hacerlo porque es el principio y no les preocupa demasiado cómo se engancha lo que se puede hacer es meterlo en una bolsa bien cerradito con una gomita y aguantará le pueden tirar si al final quedó muy seco unas gotitas de alcohol y guardarlo ahora que está tan de moda con lo del COVID tengo un montón de guantes pues se mete dentro de un guate de látex y se guarda aquí aquí dentro pero primero es que hacer la muestra de lo que les decía del pincel aunque está duro por el producto pero bueno van a comparar en un trozo de madera con otro tipo de pinceles aquí tengo las típicas brochas no estas son las brochas que uno compra y para pintar para hacer cualquier apaño pues ya sirven qué pasa que si se fijan esto es duro le doy vuelve son los pelos que esto lo utilizo yo para para quitar el polvo y para cepillar de lo duros que son oeste que me quedaron las puntas no lo agarró mi hijo no sé qué pintó de rosa y quedaron las puntas destrozadas lo recorte porque son mejores cepillos que no brochas esto para cepillar para limpiar el poro va fantástico pero para pintar las cerdas tan duras no es lo mismo pintar un hierro una verja que que vanizar algo malacano o si miran a ver si esto deja marcas esta brocha es tan gorda si es que se oye yo cuando estaba con la goma laca no se vea nada el silencioso pues esto si si lo ven deja marcas si encima está pegajoso no está bien diluido nos entretenemos pues más marcas más marcas más marcas entonces dicen barnizar la brocha es imposible es muy difícil y queda mal la solución es comprarse una pistola de barnizar y un equipo de aire comprimido y gastar y gastar y gastar no lo estoy diciendo es simplemente comprar una brocha adecuada van a gastar cien veces menos que en un equipo de aire comprimido ahora ya no queda pero es suave se dobla cuando está seca pues es como una caricia son hay sintéticas no tiene por qué ser natural pero luego le dicen no de pelo de marta de no tampoco hace falta puede ser sintéticas también son muy buenas las de naturales ya son excelentes pero ya son muy de bellas artes y bueno el que tenga presupuesto que lo que lo compre pero esto no es caro porque si vale 10 veces más que esto si esto vale 40 céntimos y esto 4 euros no dura 10 veces más dura 200 veces más 300 veces más y desde el primer día funciona bien y esto nunca funciona bien espero que me haya sabido explicar vale entonces lo que les decía de cómo cerrar ahora ya que está acabado la pueden dejar aquí ven que si está lleno de producto esto va a quedar aquí cerrado y nos va a aguantar perfectamente intente que no se deforme siempre procuro cuidarla mucho y nos va a aguantar perfectamente las horas que sea incluso de la noche a la mañana tampoco depende del clima y donde estén ustedes la temperatura y la época del año pero bueno aguanta bastante ponemos una cintita para que no haya accidente si no se abra porque la cuidamos y esto les garantizo que está igual y se ahorran pues de estar también limpiando y gastando productos de limpieza bien les hablaré sobre acabados en un vídeo que estoy preparando este es el acabado artesano digamos y clásico se ha utilizado toda la vida en evanistería los luthiers y yo creo que para el torno sólo tiene ventajas aquí se los he demostrado en piezas fuera del torno pero es que incluso es más fácil en piezas que aún están en el torno y que se puede poner el torno a baja velocidad y dándole lo único que hay que dejar pues ese tiempo y tener la pieza o quitarla o ponerla yo entiendo que si quieren seguir haciendo cosas pues quieren el torno pero este sistema yo lo veo mucho mejor que otros bien eso es todo amigos bien